¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Bucher y en el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el bingo de clichés de romance. Este bingo de clichés lo creó Klau, así que aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el enlace a su video en el que creó este bingo de clichés y también el enlace que ella tiene en su video para que puedan descargar también esta plantilla y si ustedes lo quieren hacer para que ustedes también puedan jugar en sus casas, lo puedan hacer. Lo que consiste es, como su nombre lo dice, vamos a tener que generar un bingo en cosas de clichés. Como he visto en varios videos, yo también lo imprimí porque así me va a ser más fácil porque yo no tengo a nadie que me ayude tampoco. ¡Súper sad! Pero aquí este lo descargué que básicamente consiste en que son el bingo cinco letras y uno, dos, tres, cuatro y cinco y cada cuadrante es un cliché literario como va desde el insta-love hasta amigos amantes, etc. Y en este juego se gana cuando se genera un bingo, cuando se completa la hilera de cinco hacia abajo o hacia acá. Vi que nadie lo estaba haciendo como en diagonal, así que pues lo primero que se haga, si se llena toda la letra uno o toda la B o toda la I, lo que sea, así se gana. Y pues yo en esta casita de Harry Potter ya tengo aquí los papelitos con las iniciales o más bien con las coordenadas de ese bingo para que podamos comenzar y salgan con recomendaciones. Le voy a subir también el nivel de dificultad y no voy a repetir el libro, o sea, si ya escogí ese libro para ese cliché, no lo puedo repetir para otro. Y también voy a intentar sacar libros que no sean tan conocidos para que salgan con recomendaciones también y pues no se vayan como los de siempre, ¿no? Entonces, ahora sí, aclarado esto, comencemos y empecemos con el bingo. La primera letra que me salió es de cuatro y empezamos horrible. Es el de embarazo accidental. Este cliché consiste en el que la protagonista termina estando embarazada en algún momento de la historia y pues no estaba planeado, simplemente se embarazó como por accidente, ¿no? Como lo dice, embarazo accidental. Este cliché no me gusta, pero tampoco lo odio, me es indiferente. Creo que solamente lo puedo ya odiar cuando es mal llevado y pues bueno, eso en general aplica para todos los clichés, así que no me voy a extender más de ahí. Así que les voy a mostrar alguno que tenga algún embarazo... Un embarazo accidental que sí tengo aquí en mi librero. Y no se preocupen porque no es ningún spoiler. Y ese es el libro de Las ranas también se enamoran de Megan Maxwell. Este libro tiene el embarazo accidental porque la protagonista se embarazó a los 17 años. Ella ya tiene 30 años, de hecho es madre soltera, pero tuvo un embarazo accidental cuando era muy muy joven y decidió tener a su hija y la crió y todo y siguió adelante. Y de hecho nos cuenta su historia de amor ya cuando tiene como 30 y tantos años, pero sí tuvo ahí su embarazo accidental cuando tuvo, pues, cuando era un adolescente. Entonces aquí aplica el cliché. El que sigue es la N2, que es el libro de Romance de Oficina. Aquí yo sé que ya todos usaron el de Hating Game, así que voy a utilizar otro. Que es el libro de Las zapatillas de Jude de L.J. Shen, ya que la protagonista se, primero, antes de empezar a trabajar ahí, se acuesta con su jefe y le roba la cartera y dice, pues, ¿qué mal puede pasar? O sea, necesito el dinero y a él no le hace falta nada por solamente ver la marca de la cartera. Y pues le roba y dice, no lo voy a volar a ver en mi vida, pero ¡oh, sorpresa! Resulta que él es el hijo del dueño de la nueva empresa en la que ella empezó a trabajar, pero ella necesita de verdad mantener ese empleo, entonces está dispuesta a todo. Y pues termina siendo como su secretaria, entonces viene siendo como un romance de oficina porque gran parte de la historia se desarrolla ahí. Vamos con el siguiente. Es la I2, que es el de Enemigos Amantes o el de Enemies to Lovers, que básicamente es que los protagonistas se comienzan odiando y al final se terminan amando. Y la verdad es que tengo bastantes, pero ya sé cuál les voy a recomendar, uno que no es tan conocido. Y este vendría siendo el de The Shadows Between Us de Trisha Levenseller, ya que nos cuenta la historia de nuestro protagonista que se llama Alessandra y ella tiene un plan muy bien estipulado para casarse con el rey de este mundo de fantasía para después matarlo y quedarse el reino para sí misma. Pero tiene varios problemas ya que ella no es la única que lo quiere matar, entonces ella tiene que protegerlo para que no lo maten antes de que ella se case con él para que ella lo pueda matar. Es todo un revoltijo, pero sí. A eso nos referíamos con esta historia y es bastante bonito, bastante adictiva y es un Enemies to Lovers, se lee, nada. Fue de mis libros favoritos del año pasado. Siempre que tengo la oportunidad lo recomiendo porque siento que no es tan conocido en México, creo que es más conocido en Estados Unidos, pero aquí casi no lo he visto. Vamos con la siguiente ronda y es la B3, que es el cliché de relación falsa, que básicamente ese cliché consiste en que los protagonistas pretenden estar en una relación seria y pues pasan muchas cosas y es un cliché que me gusta bastante, de hecho es uno de mis favoritos y tengo varias recomendaciones, déjenme ver cuáles voy a recomendar. Les voy a recomendar el último libro que leí de ese cliché, que es el de Fix Her Up de Tessa Bailey. Esta es una historia súper bonita porque el chico, que se llama Travis, es un ex jugador profesional de béisbol, pero se tuvo que retirar por culpa de una lesión y es por eso que regresa a su pueblo natal a seguir con su vida, pero un día tiene que fingir cómo estar en una relación seria porque necesita conseguir un trabajo y necesita ver que él ya sentó cabeza y es por eso que acepta la propuesta de Georgieta, creo que así se pronuncia, que ella es la hermana pequeña de uno de sus mejores amigos y entonces pues tiene varios clichés bastante bonitos y tiene escenas más 18. Vamos con otro cliché y es la N4, que es el de amor prohibido. Lo siento chicos, lo siento, pero no hay un amor más prohibido que el libro de prohibido de Tabitha Susuma. En serio, tengo más libros con amor prohibido, pero es que este es el rey de los amores prohibidos, ya que es la historia de amor de dos hermanos de sangre. No son hermanastros, son hermanos de sangre. Es uno de mis libros favoritos de toda la vida, siempre que puedo y tengo la oportunidad, lo recomiendo porque me encanta. Sí, es un libro que siento que no es para todas las personas, así que si no lo quieres leer, de verdad, no lo leas, hazle caso a tu instinto porque es un poquito tabú, un poquito que sí te saca de onda a veces y pues no sé, a mí, yo sí tenía mis cosas para leer el libro, o sea, no quería, durante años no lo quise leer, hace un día dije, ¿cómo no vamos a leerlo? y me encantó, es uno de mis libros favoritos, jamás lo releería, pero pues este es un amor mega súper prohibido. Vamos con otro cliché, que es la O4, que es el de matrimonio forzado, ese es uno de mis clichés superiores, que básicamente consiste en que los protagonistas se tienen que casar, alguien los está obligando a casarse o porque tienen motivos personales por los que se tienen que casar y pues yo tengo varias recomendaciones de ese tipo de cliché, así que aquí les va uno muy bueno. ¿Qué es mi favorito del cliché? y es el de Besar a un ángel de Susan Elizabeth Phillips, este libro es una masterpiece, una joya maestra, este libro me encanta, es mis libros favoritos de la vida y el tema del matrimonio arreglado es bastante adictivo, es un libro tóxico, eso sí, pero nadie le quita lo bueno que es lo adictivo y que sí te encariñas con los personajes, ya que nos cuenta que Daisy está pasando una muy mala situación económica y decide pedirle ayuda a su papá y él dice que sí la va a ayudar solamente si se casa con quien él le dice que se tiene que casar y ella como lo está pasando tan mal acepta y es por eso que se termina casando con Alex y es así como comienza su historia de amor que es bastante bonita, a mí me encanta y siempre que tengo la oportunidad también lo recomiendo porque lo amo y es el rey del cliché de matrimonio arreglado. Todavía no estamos cerca de ningún tipo de bingo así que prosigamos. El que sigue es la G1 que es Triángulo Amoroso. A mí casi no me gusta el cliché del Triángulo Amoroso pero hay un libro que sí me gusta y no, no estoy hablando de los de Cazadores de Sombras pero también me gusta pero ya sé que esa es la respuesta común de todas las personas así que como les dije en un principio me voy a ir a diferentes respuestas y en esta ocasión es el de Memorias de Idún, La Resistencia de Laura Gallego, el Triángulo Amoroso que se hace entre Victoria, Jack y Kirtash, me encanta, lo amo, nunca me pude decidir por ninguno de los dos, que es un mundo de fantasía en el que hace muchos años hubo una conjunción astral en el que se alinearon los tres soles y las tres lunas en Idún y con eso aniquilaron todo tipo de magia, mataron a los unicornios, dragones y a un montón de especies y por eso varias personas de Idún tuvieron que huir a la Tierra y en la Tierra se hizo un grupo de La Resistencia y es como toda una batalla como para cómo poder liberar a Idún del negromante y es bastante bonito, me encanta y ese Triángulo Amoroso me hace muy muy feliz y a una mariana adolescente amó este Triángulo Amoroso entonces esta es una recomendación de Triángulo Amoroso. Otra letra que me salió es la I4 que es el de Romance con el Millonario la verdad que este tipo de clichés he leído muchísimos pero casi todos están en mi Kindle, o sea los he leído en electrónico pero uno que tengo en físico vendría siendo de The Kiss Tip de L.J. Shen no es como millonario, o sea es un político pero tiene mucho dinero así que por eso lo asocié con que es millonario por ser político y todo y tiene una casa enorme y va a ser casi senador y todo entonces pues es bastante rico que básicamente es la historia de Wolf y de Francesca que él le robó su primer beso y ella tenía como una tipo tradición italiana en el que creía firmemente que el primer beso se tenía que dar a una persona especial y él le robó su primer beso entonces por eso se llama el beso, o sea como el ladrón del beso y es bastante bonito ya que ellos, este libro también tiene matrimonio arreglado y ellos van a estar forzados a casarse y pasan muchas cosas, es bastante rápido de leer, como se puede ver es bastante corto y a mí me gustó mucho y pues este tiene el cliché pues del romance con el millonario la siguiente letra que me sale es la I5 que es el bad boy este cliché me gusta muchísimo que es el cliché de que el chico es un chico malo básicamente en eso consiste así que una recomendación que les podría traer es el de estoy a punto de mostrarles Travis de maravilloso desastre pero... ¿saben qué? me vale, sí lo voy a mostrar sé que es un libro un poco más popular pero es que sería una traición a mi bad boy favorito a Travis Maddox es mi placer culposo a mí me sigue encantando este libro con todo mi corazón y lo amo, lo amo demasiado que es una historia que viene con el cliché de chico malo chica buena que ella, nuestra protagonista que es Abby viene huyendo de un pasado bastante tormentoso y en la universidad conoce a Travis que luego luego tiene como instalo con ella se enamora de ella y le propone una apuesta en la que ella pierde y por eso termina viviendo bajo el mismo techo y... si no lo han leído si una persona de ustedes que ve este video no ha leído este libro por favor hágalo me encanta ya hay bastantes críticas bastante negativas de este libro pero para mí siempre va a estar en mi corazón y no me arrepiento y amo y no me da pena ¡Viva Travis Maddox! ahorita viendo la hojita estamos a dos de la I pero estamos a uno de hacer bingo si nos sale un B4 habremos formado la hilera completa y pues es lo más cerca que estamos ahorita y nos salió la O5 que es romance navideño y la recomendación que les traigo vendría siendo como el hielo de Jennifer L. Armentrout no se desarrolla como tal creo que en navidad pero sí en invierno ya que los protagonistas terminan encerrados en una cabaña por culpa de una tormenta de nieve entonces pues nieve navidad y todo entonces este libro sí se me hace bastante navideño bastante para estar leyendo en esas épocas por el frío por la nieve por el esquí porque fueron a esquiar y pues eso entonces este libro de Jennifer L. Armentrout vendría siendo su recomendación para este cliché proseguimos con este juego que lo malo es que puede ser eterno depende de la suerte y el siguiente que nos salió es la O1 que es romance tóxico tengo varios déjame ver cuáles voy a mostrar y bueno un romance tóxico que se me ocurre es el de querido hermanazo de Penélope Ward ya que Tyler es un bad boy y es bastante malo y ellos tienen como una relación muy 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 tóxica gran parte del libro hay una parte en la que pueden enmendar un poquito ese error pero en general es la relación tóxica este dije Tyler o nada más se llama Elec me quedé pensando en otro libro Elec él va a ser el nuevo hermanastro de la protagonista y van a tener que vivir bajo el mismo techo ya que su mamá se casó con el papá de Elec y por eso terminan viviendo ahí se caben bastante gordos pero terminan enamorándose y teniendo un amor prohibido viven bajo el mismo techo es un bad boy y pues aquí tienen una buena dosis de relación tóxica el siguiente papelito que me salió es la B2 que es el de romance con mafioso ¿saben qué chicos? después de estarlo pensando no tengo ninguno en mi librero con romance mafioso solamente he leído dos creo y uno es el de Mercedes el de Marfil de Mercedes Ron pero no lo tengo en físico así que tristemente no cuenta así que fallé eso no lo tengo prosigamos y el siguiente que nos sale es la N5 que es el cliché de una sola cama y ese vendría siendo The Un Honeymooners de Christina Lauren ya que los protagonistas tienen que acudir a una luna de miel y fingir que son los que se acaban de casar pero los que en realidad se casaron fueron los hermanos de los protagonistas pero no pudieron acudir a ese viaje porque se enfermaron por culpa de que en el banquete en el banquete había algo que les cayó muy mal a todas las personas y por eso ellos van a ir porque fueron los únicos que no consumieron ningún tipo de alimento de ahí y pues tienen que fingir que están casados y todo y pues obviamente cuando van al hotel les dan una suite nupcial después de casarse y pues obviamente es una sola cama y pues lo tienen que compartir durante todo el viaje otro cliché es el I1 que es el de segunda oportunidad que básicamente la protagonista tiene una segunda oportunidad en el amor o el protagonista y el primero en el que pensé es en el de The Star of Me and You de Emery Lord a este ya no me acuerdo casi mucho de nada pero sé que tiene el de segundas oportunidades ya que a la protagonista se le había muerto su novio hace como cierto tiempo un año seis meses y no lo había logrado superar hasta que pasa un periodo de tiempo que no sé es el tiempo que estoy diciendo que pasó y ella después conoce un chico entonces empieza a tener sentimientos por él y todo y es como esta parte de la superación del duelo de su novio que falleció y pues esto por eso mismo incluye la de segunda oportunidad porque ella se vuelve a enamorar de otra persona tiempo después y la coordenada que nos sale es la O2 que es el de amor no correspondido que básicamente la protagonista no corresponde al amor de una persona y básicamente lo deja como en la Friends sé que este es un libro un poco más popular pero es el que se me viene ocurriendo bastante con ese cliché porque vendría haciéndole una corte de roces y espinas de Saraje y más todos sabemos que el amor de un personaje de aquí no es correspondido no lo voy a decir por temas de spoiler y ya ven que aquí es una zona segura de spoilers nadie va a salir nunca espoilado de ninguno de mis videos así que por eso no voy a decir el nombre aunque yo sé que los que ya leyeron ya saben quién quedó con su amor no correspondido de esta saga de libros que básicamente nos cuenta la historia de Feyre que ella es una humana pero un día mata a un lobo y el hada que estaba como a cargo de él porque pertenía así a su corte que era la corte de la primavera va y reclama la vida de ella porque dice que es una vida por una vida y es así como llega a este mundo de fantasía de misterio y pues de mucha magia hadas y romance así que si no han leído tampoco estos libros se los recomiendo muchísimo a mí me encantan y ahora también estamos a una de ganar si nos sale la O3 así que la que me salió es la B1 que es Instalob este cliché consiste en que se enamoran básicamente nada más se ven y caen enamorados del uno del otro y yo tengo el cliché el libro con ese cliché más Instalob de la vida porque es el de 180 segundos de Jessica Park que los protagonistas participan en un experimento social donde se tienen que ver a los ojos durante 3 minutos y desde que pasa eso caen profundamente enamorados del uno al otro sin decir ni una sola palabra solamente por ver si pues que más Instalob que eso puede ser y lo gracioso es que yo no lo había visto como Instalob hasta que alguien me lo mencionó y dije no manches si es cierto y a pesar de eso me encantó no es como que no me gusta el cliché del Instalob antes pensaba que lo odiaba pero ahorita que lo pienso soy un punto medio entre el Instalob y el Slowborn porque si me tiendo a desesperar si es muy Slowborn y me tiendo a frustrar si es demasiado rápido su flechazo pero esta recomendación es bastante Instalob el siguiente que nos salió es la G2 este video va a ser interminable que es el de Atrapados Juntos donde los protagonistas terminan estando encerrados en un mismo lugar y una recomendación que les traigo es el de By Your Side de Casey West es un libro que solamente creo que solamente está en inglés pero es muy fácil de leer donde los protagonistas terminan encerrados durante un día completo en una biblioteca y pues es bastante lindo no me acuerdo ya mucho de la historia solamente sé que la disfruté es muy fácil de leer es bastante adictiva y pues este libro tiene ese cliché prosigamos es la I3 creo que con este si ganamos si chicos si tengo este cliché si ganamos y es el de Boy Next Door que es el chico de al lado que es el de vecinos y si, si lo tengo de hecho estoy pensando en dos voy a pensar cuál es nuestro me decidí por este libro porque el otro que les iba a mostrar era On The Fence que también era de Casey West entonces dije para variar de autor así que el que les voy a recomendar esta vez es My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick que son de dos vecinos que se empiezan a conocer empiezan a pasar más tiempo juntos y ya no me acuerdo de mucho de esta historia pero me acuerdo que pasé un muy buen rato leyendo este libro lo leí hace como 6 años y me gustó me gustó bastante se me hizo una historia de amor bastante linda entre vecinos y sé que la mamá de la protagonista tiene algo que ver ahí que no es como del todo una santa porque ella es toda apariencia todo tiene que estar perfecto y todo pero en general me gustó mucho esta historia bingo así que con esto formamos el bingo de toda la hilera y así que el i es nuestra letra de la suerte en este canal no, no se crean espero que les haya gustado bastante el video déjenme aquí abajito en los comentarios qué les pareció este reto salieron con alguna recomendación de algún cliché o cuál es su cliché favorito que les gustaría que yo les recomendara más libros con ese cliché déjenme aquí abajito en los comentarios para que yo pueda tener ideas para futuros videos de libros que les podrían llegar a interesar a ustedes como ya saben estoy activa en Facebook en Goodreads en TikTok en Instagram y en Twitter y en Cara y Social hago siempre contenidos sobre libros también si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que como ya saben subo videos todos los sábados como siempre les doy muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y no me queda nada más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye 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 bye